Seguimos recorriendo la región y ¿qué ocurre a esta hora en Corral de Almaguer, en Toledo? Lo hemos visto, hemos visto antes cómo se estaba preparando un bocadillo gigante a cargo de la Peña Atlética, más de 250 metros de bocadillo. Y Fátima García Mochales, ¿cómo va? ¿Cuánto les queda para terminar? Pues como puedes ver, el bocadillo ya da las cuatro vueltas, ya están montadas las 500 barras de pan, los 251 metros de bocadillo ya los tenemos con la barra de pan. Ahora lo que van haciendo es, ¿tu labor, Javi? Cerrarlo. Cerrarlo. Hemos visto cómo echaban el aceite, el tomate y ahora ya están montando el jamón, la mortadela, el chorizo y tu labor es la más facilita, ¿no? Sí, cerrar el bocadillo. Y comprobar que está todo. Efectivamente, comprobar que está todo. Como puedes ver también, han venido todos equipados, camiseta de Atleti y lo que nos falta es un delantal. Un delantal y los guantes. Higiene ante todo. Vamos a ver cómo van montando este bocadillo, José María, el jamón. El jamón que no falte. Porque me han contado que lo que va variando muchas veces es el embutido, 100 kilos, recordamos 100 kilos de embutido. Eso sí que va variando, unas veces chorizo, otras veces... Pero el jamón... Pero el jamón no falta en ningún bocadillo. Lo quiere la gente con jamoncito para comérselo. María, viene la gente y lo que dice, darme un bocadillo... Que tenga jamón, que tenga jamón. Y tiene de todo, mortadela con aceituna, jamón chor y chorizo, pero el jamón no falta. Y a José María le decimos que no se le olvide poner el jamón en ninguno, ¿eh? Eso, el viernes ya no era el bocadillo. He puesto los ratos de mortadela. Vamos a tener, ¿cuántos bocadillos? Porque ahora mismo están barras, pero luego hay que ir partiéndolo, ¿no? Unas 2.700, me decías. Una pregunta, ¿se acaban esos 2.700 bocadillos que salen de este gran bocadillo? Algunas veces faltan. ¿Faltan? Algunas veces sí. Bueno, os vamos a dejar que continuéis. Antonio, supervisando el bocadillo, ¿cómo va? Bien, ahora despacito, porque todavía hay tiempo. Luego hay que comprender que la gente viene un poquito más tarde. Pero además nos gusta hacerlo tranquilamente, para que no haya ningún fallo. Para que todo lleve en la misma parte, porque es lo que pasa. A mí me has echado de esto, este lleva poco. No, pues hay que ir milimetrándolo. Bueno, hoy el problema que había un poco al principio era el viento, ¿no? Porque hace un poco de viento el mantel, había miedo por si se empezaba a volar el pan, pero al final bien, ¿no? Sí, parece que se está calmando y para la degustación lo único, hemos retrasado un poquitín en ponerlo en mantelería. Y eso, pero porque siempre se queda por la mañana todo preparado. Pero hoy hemos tenido que aguantar, pero bueno, parece que nos está aguantando. A las nueve seguro que el bocadillo que ya tenemos aquí montado de 251 metros va a estar ya con el embutido dentro y preparado para... Terminado, terminado y perfecto para comer los cargareños. Una cosa que quiero aclarar, para que lo sepa todo el mundo, que esto lo hace la peña, la letra de cargareña, pero para Corral del Maguer y todos sus visitantes. Que aquí no hay colores de camisetas ni escudos. O sea que los del Barça, los del Madrid, los del Bilbao, están todos... Los del Getafe, que me lo ha dicho, yo soy el Getafe, puedo ir, digo, claro que sí. Sí, están todos invitados. Además que ya se está empezando a acercar muchísima gente a ver cómo se monta este bocadillo gigante. Están ya los curiosos. Y lo que también vamos a tener, aparte de este bocadillo, es una rifa que tenemos por aquí. ¿Qué es lo que se va a rifar? ¿Cómo se participa? Bueno, esto se hace también un poquito de... Tenemos algunos gastos, algunas cosas, aunque no nos podemos quejar, porque los últimos tres años todo lo que es el embutido y el pan corre a cargo del ayuntamiento, que desde aquí les doy las gracias y se están portando muy bien. Y luego de nuestro premio al primer gol hay los colaboradores, el jamón, las bodegas Alto Vela, el queso mejor del mundo Montescusa. Lo que veo por aquí son... Estas son las papeletas. Es una papeleta que vale a un euro, se lleva una matriz donde se meten una urna. Y a lo que se puede acceder de premio, al queso, al vino, al jamón, productos de la tierra. Definitivamente y los del primer gol. Yo, si te parece, Antonio, me voy a quedar con una papeleta, Pepa, a ver si me toca el jamón y me lo llevo para allá. Vemos cómo continúan por ahí. Es impresionante la imagen del bocadillo. No sé qué te parece a ti, cómo lo veis. Bueno, sobre todo las ganas que me están entrando ya a mí de probarlo. Apetecible, ¿verdad? Es que hasta los niños están participando. ¿Cuántos años tienes? Doce. Doce años. Y tú lo que haces es el tomate, ¿no? Sí, voy extendiendo el tomate con el aceite. ¿De los cinco años que se está haciendo este bocadillo, este es tu primer año? Llevo tres. ¿Llevas ya tres años? Sí, es veterano. ¿Y siempre te toca hacer lo mismo? Sí, porque es lo más fácil y para nosotros es lo menos complicado. Es lo menos complicado. Luego lo pruebas, ¿no? Claro. Nosotros también le daremos un buen bocado a este bocadillo. Yo me guardo la papeleta para ver si me toca ese jamón o ese queso y me lo llevo para allá. Me voy a poner unos guantes, un mandil, ¿verdad, Marí? Sí, sí, sí. Me van a dar ahora una camiseta también y me voy a quedar aquí montando bocadillos para ver si me da tiempo a probarlo y a llevaros alguno, ¿vale? Muchas gracias, Fátima. Y ya nos contarás cómo está ese bocadillo. Gracias.